La higiene y el ornato público ejercen gran influencia sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos. La higiene de la ciudad es importante porque nos ayuda a mantener la limpieza, además es una forma más de tener la higiene y que eso es salud para toda la población. Porque así se evitan las enfermedades, se evitan otras cosas como entre nosotros mismos de no enfermarnos. Una por la salud, eso es la salud del pueblo, la limpieza es salud y belleza a la vez. Los trabajadores de servicios comunales diseñados para asumir diversas funciones, como la recogida y disposición final de los desechos sólidos, el barrido, higienización y limpieza integral de las ciudades, el mantenimiento de sus áreas verdes y otras actividades relacionadas con el saneamiento ambiental integral, mantienen sus exigencias vinculadas con el embellecimiento de la provincia de Granma. El trabajo de comunales está en un momento, yo diría que de mucha importancia. El sector de comunales, el año pasado, el año que cerramos recientemente, tuvo un protagonismo, yo diría que fundamental. A raíz de la COVID-19 estuvieron principalmente la gente que trabaja en el cementerio, la gente de la funeraria. Aunque se mantienen en muchas ciudades los habituales niveles de limpieza, el llamado es hacer más consecuentes desde el actuar individual. La higiene de Bayamo se mantiene bastante bien, quizás necesite mejorar un poquito más, pero se mantiene bastante bien y se lucha por que todos los días sea mejor. La limpieza está bastante buena, pero todavía nos falta porque los vecinos colaboren a que cuando se limpie, que mantenga la limpieza también, porque eso es bueno, que todo esté limpio. Además, se comenta por otras provincias que Bayamo es una ciudad muy limpia. Cientos de trabajadores en servicios comunales permanecen en el anonimato para mantener la belleza de las ciudades y la higiene pública. Garantizar la eficiencia y calidad de sus servicios es responsabilidad de todos. Lisset Márquez, en directo.